Sí, la verdad que hubo bastante revuelo con esta decisión. Hay que partir el problema en varios pedazos para poder comprender qué es lo que ocurre en el Cóndor. Cuando se urbanizó esa zona en el Cóndor, que son los 1700 metros de costanera, donde tenemos este problema persistente de la arena, es algo que se repite todo el tiempo y requiere de un esfuerzo enorme en términos de maquinaria y de personal. En general, siempre se va atrás del problema, porque no hay un programa específico como, por ejemplo, todo lo que es el mantenimiento de la costanera de Viedma. Eso requiere, no hubo una planificación en el momento y siempre se fue bajo la coyuntura, utilizando y sacando, por ejemplo, de la calle, equipo y personal dedicado a otras tareas para que puedan intentar solucionar. Después de una subestada, después de los vientos, siempre es un problema en el cual se va hacia atrás, digamos, se va desde atrás del problema y no se va sobre un sistema de mantenimiento. ¿Por qué? Porque es muy costoso en tiempo, en máquina, en cantidad de horas que se deben destinar a solamente una tarea de las decenas de tareas que hay en el municipio, en el baneo del Cóndor. Esa es una parte, ¿no? La cuestión operativa. Sí. Después la otra cuestión es el tema de la tasa. Cuando uno mira una tasa y ve un porcentaje, tiene que también definirlo en términos nominales. Claro. El aumento de la tasa sobre la conservación de la vía pública, porque la tasa se calcula sobre un porcentaje del mantenimiento de la vía pública, en el mayor de los casos representa un valor que no va a sobrepasar los 350 pesos hoy. Entonces, puesto desde ese ángulo, si vamos a poder generar el recurso necesario para que eso sea una acción programática y no una acción de coyuntura, bienvenido sea, lo repito, 350 pesos mensuales que va a ser recaudado en el Cóndor para una tarea que consume maquinaria y personal, que además no está contemplado en las generales, no es una tarea general, no es una tarea general de mantenimiento como la que se hace en cualquier parte de la ciudad. Es realmente intensivo en maquinaria y personal. Entonces, se tomó la decisión de poder crear esta estructura de financiamiento que permita resolver este problema. A ver, claro es, y conocido por todo el mundo, que el problema de la arena en el Cóndor es algo persistente, año a año, y siempre es un punto de conflicto, siempre es un punto en el cual hay tensión, siempre es un punto en el cual se va desarrollando el conflicto a nivel social, a nivel de circulación, a nivel de seguridad de los peatones.